Aquí estamos desarrollando esta Singer Facilita, una máquina muy bonita, tradicional de Singer, un clásico vintage, trabajando perfectamente, hace costura recta y zig zag de varias medidas, y también trae una puntada invisible, está muy bonita con todas sus partes originales, es una máquina aguantadora porque es completamente metálica, la cubierta superior es plástica resistente, tiene su motor original, pedal original, la tensión original, está muy bonita. Aquí la estamos ensayando con jean, ahora vamos a hacer la costura recta, aquí le podemos grabar el largo de la puntada. Listo, se entrega así ensayada, enhebrada con la muestra de costura del video. Estamos cosiendo jean con aguja 9014, dependiendo del material utilizamos el calibre de aguja adecuado. Listo, lo tenemos trabajando perfectamente, un botón de remate, perfecto. Ya tenemos, Singer Facilita, 242, en un color muy bonito, verde pastel, verde de la época. Esta máquina tenía unas peladuras aquí, se le pasó un retoque de pintura, listo. En otro tono, porque no se conseguía el mismo tono, listo. En general está en muy buen estado, tiene aquí esta grieta, en el plástico, que no afecta para nada en el funcionamiento. Este es el único imperfecto que tiene esta máquina, listo. Está así tal cual se ve en el video, con su lámpara, motor, Singer, devanador funcionando correctamente. Su pedal, también es el original. Una máquina muy bonita, que vale la pena conservar. Singer Facilita, modelo 242. Qué más Sporting fiel. Bola terminamos... Levanta de lágría hasta Kris displinaаров. Sobre este derecho enorme. Levanta mi... Gracias.